La Facultad de Ciencias de la Salud en esta entrega tiene para presentarle lo que son las ofertas del Instituto de Investigación en Salud, del Instituto de Sexualidad Humana, del Instituto de Anatomía con lo que concierne en investigaciones en salud. Para esto tenemos a la doctora Emiliana Peña que nos va a hablar de investigación en ciencias de la salud. Para ponernos en la parte que tiene que ver con la investigación de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerden, investigación, docencia y extensión. En esta oportunidad vamos a darle paso a la doctora Emiliana Peña con investigación en ciencias de la salud. En el marco de la Feria Internacional del Libro, damos un ferviente saludo a todos los asistentes a esta feria, especialmente al stand de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy la doctora Emiliana Peña, directora de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y vamos un poco a disertar en lo referente a lo que es la investigación que hacemos en nuestra facultad. Como ustedes todos conocen, la investigación es indagación, es análisis, se parte a partir de un problema en el cual buscamos conocerlo y buscarle solución. La salud no difiere de esto y la investigación en salud es precisamente eso. No tenemos todas las respuestas, por lo tanto, es importante investigar en salud. Si bien sabemos que la salud fue definida hace más de un siglo, sin embargo, y siempre ha habido preocupación en la humanidad por este fenómeno, cada vez más se necesita indagar, y ustedes saben que apenas hace tres años pasamos por una enfermedad infectocontagiosa que realmente nos puso de rodillas como humanidad. Y cada vez más tenemos que investigar y dar respuestas y soluciones a estos problemas. En el campo de la salud específicamente, tenemos dos ámbitos de aplicación. Básicamente, los dos ámbitos en donde se mueve la investigación en el área de la salud son la investigación biomédica y la investigación con características sociales que aporta a la salud pública. En el campo de la investigación biomédica, ¿a qué se refiere esto? Pues, es básicamente toda investigación que tenga que ver con diagnóstico, tratamiento y conocimiento de base más biológica molecular con relación a las diferentes patologías. Este tipo de investigación no solamente participan profesionales de la salud, sino que también participan biólogos, participan químicos, participan tecnológicos. Ustedes saben que hoy en día, inclusive hay mucho de inteligencia artificial que está siendo usado en el campo de la tecnología en el área de la salud. Por lo tanto, todo esto entra dentro de lo que es la biomedicina. Como hablamos de tratamiento, no solamente medicamentos, no solamente también tienen que ver las intervenciones quirúrgicas y de toda índole que implican, como terapias, etcétera, que implica la mejoría de las patologías. Y además, el conocimiento de cómo prevenir estas patologías en términos más biológicos viene del área de la biomedicina. El otro ámbito de la investigación en salud es el área de salud pública. Y aquí, ¿qué diferencia tiene? También partimos de problemas, pero en el ámbito de la salud pública son problemas, necesidades, conocer la causalidad de esos problemas y no solamente del ámbito biológico, sino también, acuérdense que las enfermedades no ocurren solas, ocurren en los seres humanos que somos entes sociales, que tenemos afectividad, tenemos emociones y estamos inmersos en una realidad social que muchas veces determina la ocurrencia de estos problemas que presentamos. Para nadie es un secreto que hace 200 años las lesiones eran porque nos caíamos de un caballo o tropezábamos con una piedra. Sin embargo, hoy en día tenemos como país que uno de los principales problemas son las ocasionadas por accidentes de tránsito. Y eso, ¿qué implica? El aumento del tren vehicular, la conducta que manejamos. Entonces, todo eso entra en el ámbito del análisis de la salud pública. Entonces, y recuerden que no es solo conocer el problema, sino precisamente transformarlo, darle soluciones. Siguiendo con esto, nuestra universidad tiene básicamente unas líneas de investigación que se han estado redefiniendo en el área de ciencias de la salud. Cuando hablamos de la miomedicina, aquí entran varias líneas que entre ellas son todo lo que que es el análisis de químico, molecular, etcétera, que utilizamos para poder diagnosticar. Y hay un plano importante de la investigación que es conocer cuál es la sensibilidad y especificidad que estas pruebas químicas, moleculares, etcétera, establecemos porque necesitamos saber cuál es la prueba que mejor nos lleva a un diagnóstico en términos de cáncer, a un diagnóstico en términos de la presencia o no de un virus, etcétera. Entonces, todos estos elementos, una línea de investigación de la facultad. Otro dentro de la biomedicina, que también es una línea de investigación, es todo lo que tiene que ver con el ámbito de los modelos en animales. Ustedes me dirán, bueno, y esto… o modelos celulares, vamos a decir primero. Todos conocemos que hay plantas endémicas en el país que, de hecho, se estudian para ver sus propiedades en términos antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias. Y por lo tanto, esta también es una línea de investigación que a través de los años, creo que desde el 2015 que empezaron, 2012, la recaudación de fondos, por fondos sí, es una línea de investigación que nuestra facultad ha llevado a cabo y se ha venido financiando. También tenemos lo que llamamos los modelos en animales. Ustedes saben que hay moléculas que antes de poder llevar ese fármaco a su consumo o un producto de uso alimentario o de consumo estético, tiene que ser probado primero en animales para determinar su toxicidad. Entonces, también este es un ámbito de investigación que hemos tenido en nuestra facultad, una línea de investigación. También tenemos los modelos celulares in vitro, ¿verdad? Que es lo mismo que mencionaba anteriormente, para conocer estos elementos, especialmente lo hacemos, como ya mencioné, con plantas. Y hay una línea importantísima que tiene que ver en el ámbito de la biomedicina, que son los medicamentos y todo lo que tiene que ver con ciertos tratamientos. Dentro de ello hay una temática que es, por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, que cada vez más nos está llevando a que tengamos menos elementos para poder afrontar ciertos tratamientos que antes con una simple penicilina lo podíamos resolver, pero que hoy en día tenemos que tener medicamentos de alta generación porque su uso abusivo ha conllevado a esta resistencia. Y por último, dentro de la línea de biomedicina está un campo importantísimo, que es el de la educación médica. Cada vez más estamos teniendo tecnologías, como es la simulación, que la estamos utilizando para formar nuestros futuros profesionales, por lo tanto es importante que podamos medir hasta qué punto estamos teniendo con estas tecnologías un impacto favorable para conseguir el profesional de la salud que realmente nos interesa. Dentro de esto también están las tecnologías digitales, el hecho de que ahora no tenemos que estar sobre un cadáver con formol, sino que ahora hay técnicas, hay equipamientos que nos permiten ir viendo en diferentes planos toda la parte anatómica morfológica de un ser humano. Y todo esto hay que empezar a medir el impacto que está teniendo en esa formación. Si entramos al ámbito de la salud pública, aquí tenemos bastantes líneas de investigación. Voy a mencionar quizás una de las más importantes, la parte de salud ambiental, que tiene que ver con todo lo que son los riesgos ambientales con relación a aire, agua, alimentos de consumo, y que es cada vez más una línea que, aunque la tenemos ya hace unos años, pero tenemos que seguir fomentando que podamos tener investigaciones en este aspecto. También tenemos la parte de salud ocupacional, que es también un ámbito de conocer los riesgos laborales que estamos sometidos, no solo los trabajadores de salud, sino todo trabajador, formar o informal, en nuestra sociedad. Tenemos también el ámbito que tiene que ver con el análisis de situación de salud y los diferentes perfiles de salud-enfermedad que las poblaciones y territorios tienen en nuestro país. Esto es una parte importantísima y es aspiramos tener próximamente una especie de observatorio para poder llevar a cabo la observación de cómo va esa carga de enfermedad, esos perfiles a nivel de nuestra población dominicana. Tenemos también como línea de investigación todo lo que tiene que ver con el análisis de los sistemas de salud, la evaluación misma también de políticas y programas que están presentes, ¿verdad? En nuestra legislación, en nuestra normativa. También evaluar lo que es calidad de nuestros servicios, tanto a nivel público como privado, la equidad, hasta qué punto la población está cediendo a lo que son los servicios que estamos brindando y evaluar si estos servicios realmente cumplen con la calidad y efectividad requerida. Dentro, como elementos, vamos a decir, nuevos dentro de salud pública, de las líneas de investigación, tenemos la parte de bioética. Bioética no solo desde bioética aplicada a la investigación, sino también bioética con esa mirada a la práctica de nuestros profesionales de salud y bioética en términos más generales, en términos de la conservación de derechos y además preservación de la vida. Y por último, tenemos un campo que es de la epidemiología en el sentido de poder monitorear, establecer, analizar el comportamiento de tanto como enfermedades transmisibles, tropicales, lo que es también las enfermedades crónicas y las lesiones por causas estériles. Básicamente, eso a grosso modo, quizás me salté algunas para avanzar, pero básicamente es lo que se está estructurando como líneas de investigación de nuestra facultad y como dirección tenemos que empujar que estas líneas se expresen en lo que son las investigaciones que nuestra facultad está presentando. Otro de los elementos que me interesa que conozcamos es la estructura de la investigación. Todos conocemos la estructura de docencia, las escuelas son la base estructural de la docencia de nuestra universidad. Sin embargo, para la investigación, desde el 2015 se estableció que la mínima estructura donde inicia lo que es la investigación en la universidad son los institutos. Nuestra facultad, como ya se ha venido mencionando, contamos con tres institutos. El de anatomía, que está trabajando su estructura para garantizar lo que es la investigación muy pensada en el ámbito de la educación médica y también para poder medir alteraciones morfológicas presentes en una población determinada. En el caso del Instituto de Sexualidad Humana, como bien tiene el nombre y además que ha tenido una trayectoria de formación en terapia sexual, terapia familiar, básicamente ellos su ámbito de investigación está relacionado con lo que es este ámbito y además enfermedades de transmisión sexual, como es el VIH. En el campo del Instituto de Investigaciones en Salud, el INSI, aquí tenemos básicamente como línea todas las investigaciones de carácter biomédico y las investigaciones que en el área de salud pública se han venido presentando desde que se conformó el instituto. El instituto ya hemos contabilizado alrededor de 30 investigaciones que han sido en el transcurso del tiempo sometidas y que de esas se han aprobado por fondo SIP alrededor de unas, hasta la fecha, unas 27 investigaciones que han tenido, vamos a decir, fondos por el fondo SIP. Cada investigador, por ejemplo, las iniciativas para los docentes tienen que someter propuestas para constituirse en docente investigador a través de los institutos. La universidad tiene un formato para presentar las propuestas, esas pasan por la revisión en el instituto, se pasa a la comisión de investigación de la facultad que preside el decano y que está conformada por la dirección y los institutos, un representante de los investigadores y un representante de los auxiliares de investigación que casi siempre son estudiantes que concursan para este puesto. Una vez se apruebe en la comisión, pasa al consejo directivo y del consejo directivo se pasa al consejo general de investigaciones donde el director de investigación de cada facultad conforma este consejo. Aquí se vuelve a revisar sin conocer quién es el investigador, se aprueba y pasa a la comisión de investigación del consejo universitario donde es aprobada. Las de fondos internos, igual que las de fondos externos, pasan por esta vía. Lo que sucede con las de fondos internos es que, como es docente, se le quita la carga al docente de la mitad de su carga, que son 20 horas, para que pueda dedicarse a la investigación. En el caso de las externas, se someten en lo que haya la financiadora, considere que debe de ser el formato y cuando son aprobadas por esa institución, entonces se someten en cualquier momento y se aprueban, pero llevan el mismo camino, es aprobada hasta el consejo universitario. Todos, tanto los institutos como la dirección, dependen del decanato, o sea, ahí forman cada uno de los institutos y la dirección, tienen voz y voto dentro de lo que es el consejo directivo de la facultad. Entonces, como ustedes ven, primero tenemos que ser docentes de la universidad y luego pasamos a ser docentes investigadores. Ahora, hay un docente colaborador que casi siempre se asocia, perdón, un investigador que es asociado que casi siempre puede ser de otra institución, pero se asocia al proyecto de investigación que tenga en ese momento sometido un investigador docente de la universidad. ¿Qué iniciativas tenemos entonces para lo que son estudiantes? Desde el Instituto de Investigaciones en Salud, el INSI, se han desarrollado algunas iniciativas entre las cuales tenemos lo que es una especie de apoyo con relación a tesis de investigación que se está promoviendo para todo estudiante que quiera tener una tesis de investigación de calidad que le interese profundizar en todos estos aspectos y puede entonces acercarse a través de… hay un link en Instagram en donde puede precisamente acceder para fines de que pueda tener un asesor y un acompañamiento que le garantice una tesis de calidad. También se tiene la iniciativa de un diplomado como educación continua que va a iniciar ahora a partir de septiembre que tiene alrededor de cuatro créditos y que básicamente es de metodología de investigación en salud. El instituto vive periódicamente haciendo cursos de corta duración como es cómo redactar un artículo científico, etcétera, que es abierto a todo público, tanto estudiantes como docentes. Y una iniciativa para los estudiantes es lo que se ha llamado las pasantías de investigación. Se cerró recientemente la primera, la idea es hacerla todos los veranos y que los estudiantes puedan acceder a las mismas y terminar con un artículo, con un póster de investigación. En este caso se consiguió de los participantes que 17 presentaran póster, los cuales muchos de ellos sometieron para el próximo congreso estudiantil que tiene la MESID ahora en el mes de 13 y 14 de septiembre. Con esto finalizo, recuerden que la investigación es de las tres pilares de la universidad. Yo le digo la cenicienta porque si bien desde la estructuración de la universidad ha sido un pilar, pero realmente su reglamentación, lo que es su aporte, el apoyo, ha estado más desarrollado a partir del 2015 para acá, cuando se desarrollaron todas estas instancias de investigación. Y finalizando, no quiero dejar pasar, además de agradecer la oportunidad de poder difundir lo que hacemos desde la facultad. Y además, aquí, para que ustedes conozcan los hallazgos de esas investigaciones que yo mencioné, tanto en el ámbito de la biomedicina como en el ámbito de la salud pública, nos interesa que nos acompañen en lo que va a ser la jornada de investigación de ciencias de la salud, donde daremos a conocer la producción en los últimos dos años de la producción científica de la facultad, que va a ser celebrada el 28 y 29 de septiembre. En el aula 100 o salón de conferencia, doctor Guaroculla Batista del Villar, y que será en horario de 2 a 6 de la tarde. Los esperamos, espero que se acerquen, es totalmente abierto al público, es importante que nos acompañen para que conozcan todas estas líneas que he mencionado y lo que ha sido esa producción, tanto de investigaciones con fondos externos como investigaciones de fondos internos, que aunque se dice que la universidad invierte poco en investigación, cuando usted calcula los 18 meses de una investigación interna, ese pago que se hace de las 20 horas implica casi un millón de pesos que se le está pagándole a ese docente para que haga una investigación. Ahora no tenemos estipendios para investigaciones de terreno, que son las que más de campo, que son las que más realmente implican inversión, pero en un futuro esperamos que esto vaya cambiando, mejorando, en la medida de que más investigaciones de fondos externos puedan entrar a la universidad. Señores, les agradezco el haberme permitido el poder dar a conocer estas iniciativas y esta estructura y en qué consiste, ¿verdad?, las investigaciones en el área de ciencias de la salud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.